¡Hola, famosos! ¿Cómo están esta noche? ¡De árabe! ¡Saliendo a Borty! ¿Preparados para la fiesta árabe que está preparada por parte del jefe? ¡Sí! ¿Sí? ¿Animados pues? Porque hoy vimos lagrimitas, preocupación, desasosiego. ¡Telea! No nos queremos ver así. Queremos verlos felices, la salida de ustedes es muy cortica. Sí, yo los vi peleadas, chicos, yo los vi por ahí como discutir, tuvieron por ahí discusiones. Bueno, famosos, uno de ustedes se va a convertir en el tercer habitante oficial de la casa. Y les queremos contar que con un total de votación de... 679.947 votos. Ya tenemos el resultado. Así es. Sí. ¿Están listos? Atentos. Con un porcentaje... ...del 33.23%... ...según la votación del público... ...el tercer famoso que se convierte en habitante oficial de la casa de los famosos Colombia en esta primera temporada es... ¡Eres tú! ¡Nanis! ¡Oh, no! ¡Nanis! ¡Vamos a los... ¡Congelados! ¡Nanis! 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 ¡Qué felicidad conocerlos! ¡Julián! ¡Julián! ¡Bornela! ¡Miguel! ¡Ay, no! ¡El de María José! ¡El que es el de María José! ¡Ah! ¡Lo máximo! ¡Ah! ¡Isabela! ¡Mino! ¡Ah! 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 ¡Diana! ¡Misandra! ¡Ah! 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 ¡Ah!